Se lo había hecho el día anterior Uh, ya estamos Ya estamos Ya estamos chicos, estamos por la carretera ya Llegando a Europa ¿Dentro de 100 metros? Por aquí vamos Heo, 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 heo So Heo, heo, heo Gira a la izquierda Hay que airearse un poquito Buena casa Si la reformarían, claro El esqueleto está bien Me ha defraudado, esto se parece Pero no es Bum 200 metros Vuela a playa, te lo juro Por fin Por fin Por fin Se abandonó Hace un año Y mirad Y mirad Los gira a la izquierda Se graban las changlas A ver ahora Pues si se me han hinchado Pero bueno Chicos, como todo cambien Hay que ponernos una pulsa de identificación Deja de grabar Deja de grabar